Eh... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sube. ¡Toca! Vas a correr durísimo. Le señalas el... Ok. Salto. ¡Únel! Salto. ¡Únel! ¡Corre! 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 ¡Salt! Dejadís, perdón. Le estoy... Le estoy cortando todo a su tiempo. ¿Tal vez qué les... Dejadís... O sea, cuando se metieron... Y ya... ¿Cuál fue aquí? ¡Me dais minutos! Puebla. ¿Que estoy dando los pasos, pero... ¿Aquí? Ya tenía... Porque va...